En este nuevo número de fase extra os voy a hablar del deporte rey, pero no del que se juega con los pies, sino del que se juega con las manos. Y ya sabéis que en la actualidad existe el FIFA y existe el PES y no hay nada más, pero esto no siempre fue así. Al principio, yo de mis primeros recuerdos, hay un juego que se llamaba Emilio Butragueño, que algunos también lo probaríais. Yo en mi caso incluso en casetes, no eran ni disquetes, y tardaba aquello un siglo en cargar la partida. Y bueno, lo que más internacionalmente fue conocido y marcó las bases un poco del primer género de fútbol fue el kick-off, una vista cenital de los jugadores. Y luego ya fueron avanzando un poco los simuladores. Bueno, existieron el FIFA y el PES, pero también hubo otros como el Sensible Soccer, el Virtua Striker, el Libero Grande, el StosFootball. Y también incluso hasta Mario tuvo su propio juego de fútbol, así juegos más arcades. Como por ejemplo, había también uno que yo tengo un buen recuerdo, un juego de fútbol playa, el Pro Beach Soccer. Los dos juegos que están en la estela del eSports ahora mismo, pues son por un lado el juego de Konami, Pro Evolution Soccer, y el FIFA de Electronic Arts. Konami lanzaba en 1924 Internacional Super Star Soccer, que estaba hecho por el estudio de Osaka, pero cuando llegó el bueno, digamos entre comillas, fue cuando se metió el estudio de Tokio, lanzando el ISPRO y lo que después se llamaría Pro Evolution Soccer, el PES. Pero bueno, todos los más fanáticos de la saga ya sabrán el nombre originario de Japón, el Winning Eleven, con el que tantos buenos momentos hemos pasado. Fue con este juego con el que se puede considerar que empezó el fenómeno eSport, porque en 2002 arrancaba la PES Liga, que era un campeonato a nivel internacional, con unas fases clasificatorias primero nacionales, y los mejores ya se van a esa final internacional donde consiguen grandes premios. El año pasado fueron 15.000 euros. Blázquez, Coaquero, El Figu, El Figura, Pablito, Esmaldiño, pues bueno, todos estos son campeones de PES Liga y muchos más, y fueron los que empezaron con este fenómeno de la PES Liga. Y el año pasado y el anterior, el ganador fue Pau, Pau24, Pau Lara, que además no solamente fue campeón de España, sino que en 2012 consiguió ser campeón del mundo, ganándose unos suculentos 10.000 euros. En esta última generación de consolas, pues no lo ha sentado muy bien al juego de Konami, pero vamos a ver qué pasa con la Next Gen, que sacarán nueva versión, suponemos, que de momento no la han hecho, y a ver si vuelve a ser lo que era, el PES. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la competencia, del FIFA, que en el año 94 también sacaba su primer juego, el FIFA 94, pero fue con el FIFA 97, con el que dieron el salto a las tres dimensiones, en FIFA 98, los primeros comentaristas, primeros comentarios en castellano, con Manolo Lama y Paco González, que he sorprendido a mucha gente, y nada, hasta la actualidad, porque bueno, yo precisamente en el FIFA 98, fue cuando descubrí el IS Pro, y luego el PES, y entonces en ese momento fue cuando, cuando el FIFA perdió bastante fuelle, muchos adeptos, porque el PES en aquella era dominaba, pero con la salida de esta generación de consolas, el PES 2008 fue un poco desastroso, y yo personalmente yo cogí el FIFA 09, y de allí ya fue el FIFA para arriba. En esta generación ha sido líder absoluto, y en lo que respecta a los eSports, pues también líder por completo, y en este terreno, en este ámbito de los eSports, tenemos que destacar, sobre todo, bueno, hay un montón de webs a nivel internacional y nacional, que organizan torneos y campeonatos, con muchos grandes premios, pero sobre todo sobresale el campeonato oficial de la FIFA, la FIFA Interactive World Cup, que primera edición fue en 2006, y volvemos a tener a un español ganador, y no solamente una vez, sino que dos, el asturiano Alfonso Ramos, jugador de Giants Gaming, pues en 2008 se ganaba sus 20.000 dólares, y en 2012 volvía a hacerlo, otros 20.000 dólares, y encima está rodeado en la gala del Balón de Oro, con todas las estrellas del fútbol internacional. En España hay mucho nivel, no solamente brilla Alfonso Ramos, sino que hay otros grandes jugadores de FIFA, como pueden ser Delfín, Ralfitita, Klose, Marcarisa, Petogius, Kensuke, Super Ibáñez, y como no, el gran Elopi también, y entre ellos, pues bueno, suman casi todas las victorias de los grandes campeonatos y ligas nacionales, y alguna victoria internacional. Sí, bueno, como visteis en el número anterior, os enseñé lo que había ganado en la Campus Party con el Socon, mil euros de premio, pues bueno, aquí también, una de mis mayores joyas como gamer, que fue con el ProBluetion Soccer 3, el PES 3, al que mejor se me daba, pues hubo un torneo aquí en mi ciudad, en Oviedo, y vinieron gente, bueno, 60 participantes de toda la región, y de parte de fuera, y gané yo, ahí con el Milan de Rivaldo, Shevchenko y Rui Costa, y bueno, fueron muchos grandes momentos con este juego y con su saga, y yo es la que más cariño le tengo, aquí tengo el trofeo de máximo anotador y el de campeón, algo que no se volvió luego a repetir nunca más.